Flober Márquez Suárez, de 47 años, perteneciente a la etnia aroaca, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso carnal violento en menor de 14 años, luego que la madre de la menor, quien además es su excompañera sentimental, lo denunciara por la mencionada conducta punible. De acuerdo a la investigación, el abuso sexual habría ocurrido el 27 de febrero del año 2015, cuando la infante tenía 6 años. En el escrito de acusación, la Fiscalía dijo que este señor reside en la vereda La Caja, jurisdicción del municipio de Pueblo Bello. De acuerdo con la denunciante, este señor la accedió carnalmente vía vaginal y le produjo una hemorragia de sangre, que fue lo que percató la sospecha de la mamá y de la víctima. El señor sale a amarrar a unos animales porque había una culebra cerca y la niña le manifestó que lo acompañaba. Entonces el señor la accedió tirándola al piso. La audiencia de formulación de acusación se realizó en el juzgado tercero penal del circuito, confusión de conocimientos. El indígena en las audiencias preliminares no aceptó los cargos y su abogado defensor tendrá que demostrar en juicio oral la inocencia de su defendido. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledupo. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledupo.